Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al primer café de la región. El pluriempleo repunta en los últimos años y con este tema abrimos las páginas del periódico de este jueves 13 de abril. Los asalariados con más de un trabajo repuntan y se estima que en la provincia de Urense ya hay casi 3.000, según se puede calcular a partir de los datos de la última encuesta de población activa. El encarecimiento de la vida es una de las causas que están detrás de esta circunstancia. En páginas de tribunales, caso Nerea Añel, las acusaciones piden 14 años de cárcel para su novio por homicidio. Entra en detalles Monchi Sánchez. El novio de la joven Nerea Añel, quien tenía 26 años cuando murió, se enfrenta a peticiones de cárcel importantes, hasta 14 años de prisión. Tanto la Fiscalía de Violencia de Género como el letrado de la acusación particular coinciden en el número de años de prisión por los que Julio González Sierra, de 33 años, debe ser castigado, aunque a nivel jurídico plantean dos opciones distintas. Homicidio en comisión por omisión, es decir, Nerea cayó por el barranco por causas que no han sido determinadas, pero en todo caso la pareja de la víctima no evitó que muriese, ya que no la socorrió pese a que era su novio, mientras que la madre de la joven acusa por homicidio consumado. Repasamos la situación de la sanidad. La huelga indefinida de médicos contó ayer su segunda jornada con una mayor participación que el primer día. En el área sanitaria urenzana se cancelaron cientos de consultas y pruebas y también se suspendieron cirugías. Nos lo cuenta Sianacid. La participación de los médicos en la segunda jornada de huelga aumentó en la provincia. Según los datos del SERGAS, se cancelaron más de 700 consultas externas, más de 200 pruebas diagnósticas y hasta 41 intervenciones quirúrgicas. Fuentes del sindicato insisten en la importancia de sentarse a negociar con el SERGAS, piden ser escuchados por la Consellería de Sanidad, mientras, desde el otro lado, la Junta asegura que las medidas ya están aceptadas y sobre la mesa. Ya estamos en plena precampaña y los principales candidatos de la ciudad desplegan toda su artillería. PP y PSOE presentaron ayer sus respectivos programas. Con ellos pretenden recuperar la alcaldía. Brasil y Iglesias nos ofrecen más información. Los candidatos de los dos grandes partidos, PP y PSOE, presentaron ayer sus respectivos programas electorales para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en la ciudad. El popular Manuel Cabezas avanza que quiere realizar una segunda transformación de la urbe y apuesta por construir más pasarelas y puentes sobre el río Miño y reflotar el termalismo, además de revivir la vida cultural y soterrar varias calles, como la avenida Pardo de Cela o la avenida Otero Pedrallo. Por su parte, el socialista Paco Rodríguez lo fía casi todo a la recuperación del proyecto original de Norman Foster en la estación Intermodal. También promete una nueva política de vivienda que permita a la juventud asentarse en la ciudad. En provincia nos vamos hasta Carballiño. La travesía de la Nacional 541 mejor en seguridad. En la arteria de la villa se habían registrado siete atropellos en los últimos cinco años, así como otros accidentes. Y es que esta carretera es una de las más peligrosas de España. Por otro lado, en deportes, nuestro podcast El Vestuario recibe a los entrenadores de los dos equipos obrensanos de segunda federación, el Orense Club de Fútbol y el Arenteiro. Cerramos el periódico de momento, pero ya saben que pueden abrirlo tanto en su edición en papel como en la edición digital de nuestro kiosco. Así podrán profundizar en todos estos temas. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad de Orense al Minuto en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Mientras tanto, tenga un buen día. Gracias por estar ahí otro día más. Tenga un feliz jueves.